Me quedo callado, soy como un niño dormido que después de despertarse con apenas solo un ruido cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imaginas sé que un día te aguanto y te miro y te lo digo a los gritos, te ríes y te tomas como un robo atrevido no sabes cuánto tiempo en mis fallos has vivido sus flechas cuando tú te miedes yo no me lo he convencido yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso, no me rindo, no me doy por vencido tengo una flor de bolsillo pasita que busca una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traerla